Cómo no creer en el amor Si contigo todo sucedió, lo sé Cómo no creer en el amor Que me daba niña mía En cada abrazo, en cada caricia Lo daba todo como una sonrisa Tú eres la única, tú eres la única dueña de mi amor La única, tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única, tú eres la única Que se le entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció El viento sopló en contra mía Porque desperté y tú no estabas No, solo papel que me decías Perdóname, así es la vida La única, tú eres la única No quise hacerte ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única, tú eres la única La única, tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única, tú eres la única La única, tú eres la única Que se le entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Cómo no creer en el amor Si eres la única en mi vida La única que me ha dado amor Cómo no creer en el amor En un abrazo, una caricia Llenaste todo Con tu sonrisa Cómo no creer en el amor Te las enteras siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Cómo no creer en el amor Cómo no creer en el amor Porque ahora tú te quiere marchar Porque ahora tú te quieres marchar